Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo pico, recordando Me fui sin rumbo pico, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando?